Un saludo en el nombre de Jesús y María, queridos hermanos del canal Hija del Espíritu Santo. Hoy les traigo una hermosa reflexión, titulada El demonio no puede romper el sello de la consagración de un alma al corazón de María. Una joven que pertenecía a un movimiento mariano se consagró a la Virgen María, pero años después, por dificultades en su vida, se alejó de la iglesia y por varios tropiezos cayó en manos de una secta satánica. Ella iba a realizar su consagración al demonio. Cuando ya estaba lista para consagrarse, el sacerdote satánico que le iba a hacer el rito le impuso las manos, pero no podía. Intentó una, dos, tres veces, pero no pudo. Desesperadamente dijo, no puedo consagrarte porque esa mujer no me deja. Dice que ya eres de ella y que no puedo quitarle de sus manos. La joven recordó que se había consagrado a la Virgen María hace muchos años. Salió de ahí llorando, se confesó y volvió a la iglesia. Cuando nos consagramos a la Virgen María, ella nunca nos dejará solos. Ella entrega totalmente a nosotros. Queridos hermanos, Si les ha gustado este video, te invito a dejar tu comentario y a compartir con todos para que lleguemos a más personas con el mensaje de Dios nuestro Señor. No olvides suscribirte. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.